Duérmete pronto mi amor Que la noche ya llegó Y cierra tus ojos que yo De tus sueños cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Si un día te sientes mal Yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés Yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré Toda la vida Esta noche te prometo Que no vendrán Ni dragones ni fantasmas A molestar Y en la puerta de tus sueños Yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Hasta que salga el sol Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Y aquí estaré yo ¡Gracias! Esta noche te prometo que no vendrán Ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, hasta que salga el sol Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, que aquí estaré yo Duérmete mi amor, sueña con mi voz Que podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión Que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte Lo que es el mundo me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Te di lo que sientas, haz lo que piensas Da lo que tengas, haz lo que tengas Y si no llega lo que esperabas No te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Si te olvides de Dios